Señor Herrera, ¿qué valoración hace de los resultados de la acción política de su Gobierno en esta legislatura? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Fernández, una valoración positiva, con el reconocimiento de problemas estructurales y algunos a medio camino en su resolución, pero con avances en las cuatro áreas en las que estructuré hace cuatro años el programa de Gobierno, que quiero hoy recordar, porque a ellos se lo debemos todos, fue preferido por la gente, por esa gente a la que tanto apelamos desde aquí en las últimas elecciones autonómicas. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor Herrera, este es el estrondoso silencio que constituye la dolorosa realidad de cientos de pueblos que a día de hoy languidecen, se apagan, se mueren como consecuencia del olvido y de sus deleterias políticas. Ahora que su singladura al frente del Ejecutivo toca su fin, sin duda el epitafio que mejor se adecua a su persona es el de Juan Vicente Herrera, el despoblador. Porque es evidente que la acción política de su Gobierno en este crepúsculo político suyo ha sido nula. Usted no ha hecho absolutamente nada, al revés, ha profundizado en las políticas que han propiciado que el corolario de su Gobierno se resuma en despoblación, precariedad, desigualdad, corrupción y exilio. Y usted va a acabar su Gobierno atrincherado, parapetado en su torre de marfil y negando la mayor. Escribía Antonio Machado, peor que ver la realidad negra es el no verla. Y es que nos sobran los datos que señalan que Castilla y León vive una situación de emergencia social tras 30 años de Gobierno del Partido Popular. En esta legislatura nuestra población se ha minorado en 53.598 habitantes. La mayor caída poblacional del conjunto del país nos condenan a ser el paradigma de la España vaciada. vaciada que se muere esa España que se manifestará el próximo 31 de marzo en Madrid, manifestación que apoyamos desde Podemos. También han hecho que la lacerante precariedad sea el amargo pan nuestro de cada día. En esta legislatura el 95% de los nuevos contratos laborales rubricados en esta comunidad han sido de carácter temporal. Han ahondado en la sangrante desigualdad que padecen las mujeres en esta tierra. Mujeres que cobran 4.557 euros de media menos al año que los hombres. Han propiciado una aniquilación de los autónomos. Desde los albores de esta legislatura han destruido 10.200 autónomos. La mayor pérdida de este colectivo en el conjunto del país. Han deteriorado los servicios públicos hasta lo inimaginable. Con el ejemplo palmario de nuestra sanidad pública que a día de hoy se mantiene a flote gracias única y exclusivamente a la extraordinaria y ingente labor de las y los profesionales sanitarios. Se han demostrado como unos horrendos gestores económicos. En esta legislatura han incrementado exponencialmente nuestra deuda en 1.916 millones de euros disparándola en su conjunto hasta los 12.473 millones de euros de deuda sin que de la misma dimane una mejora sustancial en nuestros servicios públicos, en nuestras infraestructuras o en nuestro empleo. Se han confirmado como un gobierno antisistema. En esta legislatura han recibido decenas de sentencias de los tribunales de justicia en contra de la acción de su gobierno y han colocado a Castilla y León en el epicentro de la corrupción política de este país con un negro rosario de tramas que nos avergüenzan, nos abochornan y mancillan el nombre de esta tierra. Y frente a todo ello, otra Castilla y León es posible, una más justa, más digna y mejor, en la que las personas sean lo primero. Estos cuatro años de enfrentamiento dialéctico, señor Herrera, han servido para visibilizar que tenemos dos modelos radicalmente distintos de entender la política y la vida. El suyo, el de la precariedad, la desigualdad y el gobierno para una minoría de afines y de privilegiados y el nuestro, que concibe la política como una herramienta para mejorar la vida de la gente, para amparar a las personas y para confortar a la mayoría social. Por eso nosotros abogamos por una Castilla y León que, como Benedetti, defienda la alegría como una bandera y como un derecho, una tierra que, como escribía Miguel Hernández, no renuncie jamás a soñar, que no se resigne, en la que lo indócil sea un deber ante los decretos de servidumbre de los poderosos y en la que el amparo y la fraternidad sean las raíces éticas del próximo gobierno de cambio de esta comunidad. Usted deja la política, señor Herrera. Yo, en lo personal, le deseo lo mejor en su futuro. Nosotros seguiremos trabajando con Denuedo, con el camino que han abierto mis compañeras y compañeros con su extraordinario labor, que hoy quiero agradecer. Seguiremos luchando en aras de proporcionar un porvenir a esta tierra en el cual las leonesas y castellanas, los castellanos y leoneses, las personas, sean lo primero. Muchas gracias y un placer. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, me divierte estos días ver a su señoría recorrer la ancha y larga comunidad de Castilla y León luciendo un lema, yo creo que desfasado, pero no voy a rememorar sus orígenes ideológicos, sino sus lazos comerciales. Va a llegar al fin la primavera. Se supone que la primavera a Castilla y León. Es un cierre lógico de aquella primera iniciativa con la que su señoría nos sorprendió y nosotros le reprendimos, de aquel famoso catálogo de Ikea con el que presentaron su primer programa electoral en una de las elecciones generales que se ha producido en los últimos años y que, en definitiva, lo cierran con un lema que también es un lema de un gran almacén como el Corte Inglés, ya es primavera en el Corte Inglés. Yo le agradecería que en un ejercicio, déjeme, por lo menos, ya que es mi última intervención, respéteme, por lo menos, en el uso de la palabra. Ahora, yo lo que le recomendaría, señoría, es que aproveche el tiempo para centrar su interés y su defensa en otra gran superficie, como es una superficie de 95.000 kilómetros cuadrados y que es Castilla y León. No haga usted el seguidismo que así le va a ir en los resultados electorales, como se pone de manifiesto, que así le está yendo en la valoración ciudadana de su trabajo, que, en definitiva, les va a arrastrar al más absoluto de los ridículos después de ser la fuerza emergente y la fuerza danista que venía aquí a cambiarlo todo. Mire, con un crecimiento del PIB del 3% de media anual en esta legislatura, usted no puede hacer la valoración que ha realizado. Hablamos de 70.000 ocupados más, hablamos de una fuerte reducción de 6,5 puntos de la tasa de paro que usted no quiere reconocer, hablamos de unas muy buenas calificaciones de nuestros servicios fundamentales, hablamos de una reducción de las tasas de pobreza, esas que tanto le preocupaban a usted al comienzo de la legislatura, hablamos a pesar de su negativa de un impulso a la ordenación del territorio, hablamos también, a pesar de su falta de colaboración, de una apuesta por la calidad democrática. Pero, claro, usted dice, repite, ha dicho y repetirá, las personas siempre han sido lo primero. Mire, para este Gobierno lo primero han sido los 70.000 paisanos que en estos cuatro años han encontrado un nuevo puesto de trabajo, los 34.500 beneficiarios de las ayudas públicas al acceso a la vivienda, fundamentalmente al alquiler, los 9.500 emprendedores de esta comunidad que han encontrado o ha visto favorecida la financiación a sus iniciativas, los 400.000 alumnos actuales de un sistema educativo que en algunas de sus fases es reconocido por informes internacionales indubitados como de la mayor calidad y equidad de España, las 10.500 personas que existen en este momento menos en las listas de espera, los 85.000 profesionales de la administración de la comunidad que han visto mejorados sus condiciones laborales, salariales y su estabilidad en el empleo, las 200.000 personas que atiende anualmente nuestra red de protección, los casi 100.000 dependientes que nos sitúan también a la cabeza de España en la gestión de la dependencia. Con hechos y no con eslóganes es como se demuestra en política que las personas son lo primero. Y si de verdad es cierta su voluntad de colaborar, espero que siguiendo algunos precedentes que yo le agradezco, finalice esta legislatura parlamentaria aquí, el día de mañana, apoyando la que sin duda alguna es una iniciativa legislativa de progreso, que es la ley de conciliación y contra la brecha de género, que pretende ser el germen de un futuro sistema nacional y que así, en clave de futuro, va a poner broche final a la legislatura. ¿Verdad que no? Verdad que no. Le tomo la palabra. Muchas gracias.